Así empezamos, con el ánimo arriba. Gracias a Guerrero por ese gol, por haber podido gritar todos un gol en una final de Copa América, algo que no pasaba hace 44 años. Y nada, eso, gracias, gracias, gracias eternas, chicos. Esto que han hecho es digno, y han jugado la final como se debe. Y bueno, Brasil era una máquina, una planadora. Un gol nomás le han hecho a Brasil, el de ayer, el de Guerrero, por penal. Una máquina. Así que, contentos, vamos de nuevo a nuestros temas. Nuestros temas tienen que ver con la política, evidentemente. Este es su programa político. Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular, está con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas noches. Tenerte por aquí. Fuerza Popular ha denunciado una persecución política ante la comunidad internacional por el caso de la señora Keiko Fujimori. Fundamentalmente porque lo que se señala en este texto es que la prisión que pasa la señora Fujimori es una prisión injusta, una prisión arbitraria. En el contexto de la casación frustrada del día viernes, lo comentamos en el estudio con la abogada Juliana Loza, ella estuvo aquí, y básicamente se frustra porque aparece un audio de uno de los vocales, el magistrado Castañeda, Jorge Castañeda, dialogando con César Inostroza. Lo que dicen ahí es, bueno, le dice Inostroza a Castañeda, Aldo Figueroa se está yendo a una comisión con el presidente, si no viene te llamamos para que completes sala. Y coordinan reuniones. Eso. Y Castañeda se inhibe. Entonces, la pregunta con la que quería comenzar, congresista, es, si no había nada en este audio, pregunto, ¿por qué Castañeda se inhibe? Es decir, no les parece, oiga, si ustedes están diciendo en este audio no hay nada, en esta conversación es un diálogo trivial, ¿por qué Castañeda se va? Habría que preguntarle a él, lo que pasa es que hemos estado durante los últimos meses, por no decir años ya, más de un año, que estamos viendo pues que hay un festín de audios y que estos aparecen cada vez que a alguien le conviene. Y yo creo que se están utilizando ilegalmente como un arma de chantaje para conseguir los fines que algún grupo poderoso que está detrás de todo esto, como Titiritero, quiere lograr. Entonces, yo me imagino que el señor Castañeda dirá, bueno, antes que me destruyan, como han destruido a todos aquellos que pensaron en algún momento que podían votar a favor de ciertos temas que a algunos no les conviene, entonces prefiero inhibirse. Eso es una mera suposición. Yo al señor Castañeda no lo conozco, no tiene absolutamente ninguna injerencia en el tema de Keiko Fujimori, no han hablado sobre ella, el audio no tiene nada que ver sobre ella, no existe absolutamente ningún tema que los vincule, sin embargo, él decidió inhibirse. Pero el problema no es que decidió inhibirse, el problema es que cada vez que existe un momento dentro del proceso donde la señora Keiko Fujimori está haciendo uso de su defensa legal, existen y salen este tipo de audios que a mí lo que me parece personalmente es que hay una ONG o un grupo poderoso detrás de todo esto que lo que quiere es poner su propia sala con sus propios fiscales, sus propios jueces, perdón, para poder manejarlos. ¿Por qué están manejando esta...? Bueno, para nadie es un secreto que IDL es el que... Tingla. Para nadie es un secreto que IDL es el que filtra... Ahora, no son audios... No, pero déjame terminar. Claro, pero no son audios inventados. IDL es una organización no gubernamental que tiene toda la información antes que los jueces, los fiscales, antes que el mismo imputado, ellos son los que dan a conocer toda la información sobre lo que sucede en el caso Odebrecht y para nadie es un secreto que son ellos los que filtran todas estas conversaciones porque ellos mismos las pasan desde sus propias páginas como primicias, así que no estoy diciendo nada que todo el mundo sabe. Lo que sí me llama mucho la atención es que en el comunicado dicen que hay una intromisión del presidente Vizcarra en la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que dice aquí. ¿Cómo pueden probar una cosa así? Porque hay que decirlo con pruebas. Pero por supuesto que sí, me encantaría que también muchos lo dijeran con pruebas. Lamentablemente ese no es el caso en muchas cosas. Sin embargo, te voy a decir por qué solamente te voy a dar un ejemplo en el tema de la intromisión del presidente de la República. Hemos escuchado las declaraciones del ministro... Ah, ya, no el presidente. Disculpame, pero el ministro es el representante... Pero sea más clara. No, es que soy clara. El ministro... El texto dice aquí la intromisión del propio presidente de la República en organismos autónomos como la Fiscalía de la Nación. Igual, porque él ha incurrido en sus declaraciones, en presiones... ¿El presidente? ¿El presidente? ¿Cuál? Cada vez que se trata de... Perdón, déjame terminar. Cada vez que se trata del tema de Keiko Fujimori. Por ejemplo, él es el que regresó, y no es en el caso de Keiko, pero él ha regresado de Brasil. Es decir, lo que sea, pero él no interesa los votos de su bancada han defendido sostenidamente. Por ejemplo, el presidente de la República interfiere en la separación de poderes todo el tiempo. Le he pedido una prueba. En la fiscalía y a través de su ministro, que es el abogado del Estado... Por eso, entonces, el comunicado debería decir el ministro de Justicia. Que es el representante del presidente. Por eso, pero es que, mire, el texto es muy fuerte. Asimismo, la intromisión del propio presidente de la República en organismos autónomos como la Fiscalía de la Nación. A ver. Gravísimo. Hay interferencias directas del gobierno del señor Fiscal. Ah, ya, pero eso no dice el texto, pues. Porque cuando uno pone en el sujeto, pone presidente de la República... No, pero lo avala. Sí, lo avalo. Totalmente. Pero dígame entonces, le pedí una prueba. Te voy a decir. Por eso. Yo también después te voy a pedir las pruebas de por qué Keiko Fujimori está preso. De la República, dice acá usted. Directa el gobierno Martín Fiscal en caso judicial de Keiko. El ministro de Justicia ha cuestionado un pronunciamiento fiscal a favor de la escarcelación de Keiko Fujimori. El ministro... El de Rodríguez Montesa. El ministro de Justicia, que es el abogado del Estado. Claro. Ya. Continúo. Estamos claros. Diciendo que le genera descospia. Entonces, debería decir aquí la intromisión del propio ministro de Justicia. El ministro, el presidente lo ha avalado. Pero, ¿en qué momento? Desde que no lo saca, por su intromisión. Indirectamente, digamos. Indirectamente. Bueno, directa o indirectamente hay una intromisión del presidente Vizcarra comprobada. Entonces, coincidirá conmigo en que el texto se exagera un poco. Yo no creo que exagere. Yo creo más que ese comunicado... Ahí está. Es impreciso. Yo creo que ese comunicado, yo creo que ese comunicado se ha demorado en salir. Porque para nadie es un secreto que Keiko Fujimori está arbitrariamente en prisión. Los derechos humanos, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, porque los derechos humanos son a nivel internacional. Ha dicho claramente que el tener una persona privada de su libertad por un tiempo indeterminado, sin siquiera una acusación fiscal, y menos aún con una sentencia, obviamente eso califica aquí y en cualquier parte del mundo como detención arbitraria y detención ilegal. De acuerdo. Nosotros vamos a recurrir... Eso, eso, eso. Nosotros vamos a recurrir, por ejemplo... A cuáles instancias internacionales. Por ejemplo, tú quieres precisiones exactas. Esto, como tú sabes, en la política todo se va desarrollando poco a poco. Hoy tenemos decidido sacar un comunicado. Estamos empezando a llamar a muchísima gente para tener reuniones. No solo con organismos internacionales... Pero convengamos que fue un poco exagerado decir el presidente, sino debió decir el ministro de Justicia. Es una opinión al final. Pero lo que me gustaría saber es a qué instancias internacionales van a recurrir. Yo creo que el presidente de la República sí está interfiriendo en los diferentes poderes del Estado. Una cosa es lo que usted crea, pero le he pedido una declaración al menos... La declaración te la voy a buscar y te la voy a mandar. Está bien. Y te la voy a precisar y te voy a hacer una lista gigantesca. Gracias, genial. Vamos a ir a diferentes instancias. Vamos a ir, por ejemplo, a conversar con los miembros del grupo de trabajo de la ONU que ven el tema específico de detención arbitraria. En la ONU hay un grupo específico que ve detención arbitraria y desde donde obviamente la carcelería de Keiko Fujimori estaría pues a todas luces en ese sentido. En una detención arbitraria. ¿Solo a esa instancia? No, no, no. ¿A qué más? Luego vamos a acudir a los diferentes congresos y parlamentos, primero del continente y luego vamos a ir a otros países. Igualmente vamos a ir a tratar de conversar con diferentes políticos de diferentes tendencias en varios países y vamos a seguir elevando nuestra voz porque este es un primer paso. Si nosotros permitimos que esto se haga con una persona, una persona, cualquier ciudadano peruano, pues entonces también lo podrán hacer. ¿Van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, yo creo que vamos a recurrir a todas las instancias que nos quieran escuchar. La Corte Interamericana siempre ha sido muy sesgada. Sin embargo, que nos escuchen y les daremos nuestros argumentos y nos dirán si sí o no tenemos razón. Las vueltas que da la vida, ¿no? Antes era para ustedes la tremenda corte, el rojerío internacional. Mira, la vida da muchas vueltas en los periodistas, la vida da muchas vueltas en los políticos, en las instancias internacionales. Hoy vemos a periodistas que no nos imaginábamos su posición de hoy y la han cambiado totalmente. Vemos políticos que efectivamente... ¿A quién se refiere? A muchísimos periodistas de antes, de ahora, antiguos, jóvenes. Y tienen todo el derecho de cambiar de ideología, tienen todo el derecho de cambiar de pensamiento, cambiar de canal. Así como hay políticos que están acostumbrados a ir de diferentes bancadas, hay periodistas, hay opinólogos, hay empresarios, etcétera, etcétera, que siempre cambian de opinión. La vida no es estática y todos tienen derecho a cambiar de opinión. Claro, entonces ahora la opinión que tienen de la Corte, ¿cuál es? La mía sigue igual. ¿Qué es la tremenda Corte? Yo creo que la Corte Interamericana es una Corte muy sesgada, con gente muy sesgada. Sin embargo, creo que debemos de tocar todas las puertas y hacerlos cambiar de opinión. Ahora, cuando señalan que Keiko Fujimori es una presa política, el contexto del comunicado sugiere que nos gobierna una dictadura, más o menos. Eso es lo que parece advertirse. Porque claro, cuando uno recurre a una instancia internacional, evidentemente dice, oye, no estoy encontrando justicia acá, no se me permite hacer justicia. Entonces, este no es un gobierno democrático. Y de hecho, más de un congresista de su bancada lo ha sugerido. Yo creo que no hay democracia en ninguna parte del mundo sin justicia. Y definitivamente y lamentablemente en el Perú no, no hay justicia para muchos. Y en este caso ha quedado demostrado claramente que la señora Keiko Fujimori está siendo impedida de defenderse. Está siendo claramente que está indebidamente presa y está clarísimo de que hay una detención arbitraria y que definitivamente yo sí estoy segura que la detención de la señora Keiko y sobre todo el no permitirle hacer uso de su defensa es un tema político. Por eso, la casación debía realizarse el viernes. Fue decisión del propio juez Castañeda de inhibirse. Por un audio que le sacaron dos días antes. Pero a mí me sacan lo que sea y si yo estoy seguro de lo que pienso y creo, me planto en mi silla y no me importa. Bueno, han habido muchos a los que por una mención o un audio que no tiene absolutamente nada de ilegal, les han destruido la vida. El señor Castañeda lo tendrán que invitar. Pero a Castañeda no le han destruido la vida. Lo tendrás que invitar tú. No, te estoy diciendo, por eso habrá renunciado. Yo no soy vidente. Ni conozco al señor Castañeda para responderte por él. Tú le tendrás que decir. Lo que nosotros estamos señalando es que no es legal sacar los audios de esa manera. No es legal tampoco. ¿Por qué no sería legal? Porque lo dice la ley. Son conversaciones privadas. Tú tienes que tener, según la ley, tienes que tener un permiso del juez especial para levantarte las comunicaciones. Si es que estás dentro de una investigación. Uno. Segundo. La investigación Cuellos Blancos tenía una autorización del juez. Segundo. Esas conversaciones tienen que quedar en el caso. No pueden hacerse públicas porque esto también es delito. No lo digo yo. Lo dice la norma. Pero en ese caso no nos hubiésemos enterado de las tropelías de Nostrosa. Igualmente quienes difunden. ¿Se da cuenta lo que me está diciendo? Pero por supuesto que sí. O sea, todo vale. Con ese argumento no nos hubiésemos enterado de Nostrosa ni de Walter Ríos y compañía. Sí, porque lo hubiera tenido que hacer la fiscalía dentro de toda la jurisdicción y dentro de lo que marca la ley. Y justo lo dice usted a un año del destape de los Cuellos Blancos. No podemos combatir la corrupción yendo en contra de la ley. ¿Estoy en contra de que los hayan chuponeado? No. No estoy en contra. Estoy en contra de que se investigue la corrupción. No, usted dice que está en contra de que se hagan públicos. Estoy en contra de que simplemente se manejen los audios de una manera ilegal. Porque es ilegal. Por eso, para usted ilegal es que se difundan. No, es ilegal que simplemente se utilicen con fines políticos en el momento que ellos lo consideren y en contra de personas específicas. ¿Lo de Nostrosa se manejó con fin político? Yo no estoy hablando de Nostrosa. No, es que usted está hablando de los audios. Estoy hablando de la sala en general. Cuando habla de los audios, habla de todos los audios de la investigación de Cuellos Blancos. Para que pongas un titular donde diga que yo estoy a favor de que no se investigue Nostrosa. Al contrario, por eso pregunto. No, es que lo estás haciendo para eso y no estoy diciendo eso. Por eso pregunto. Déjame terminar. Lo que yo estoy diciendo en todos los casos, en todos, absolutamente todos los casos, es que la filtración de las conversaciones son ilegales. Es legal hacer chuponeo si con la orden... Además tenía la orden de un juez. Por supuesto, con la orden de un juez. Lo que no es legal es manipular y manejar esa información con fines políticos, que es lo que se ha estado haciendo en el país y se sigue haciendo. Ahora, vamos al caso en sí mismo. Porque el caso de la razón o las razones por las cuales la señora Fujimori está bajo esta prisión preventiva, tiene que ver con el delito que se investiga. En este caso es lavado de activos. El segundo, si la pena califica con más de cuatro años en una probable o no condena. Y este delito lo tiene por más de 10, 15. Y el tercero tiene que ver con la obstrucción a la justicia, el peligro procesal. La razón de la detención preventiva del señor Humala, y el señor Humala concretamente, tuvo que ver ahí. Tuvo que ver con la obstrucción a la justicia. Y cuando el señor Humala estaba enfrentando el proceso, usted dijo que la justicia se estaba portando de una forma muy laxa, antes de que lo pongan en prisión preventiva. Ahora más bien reclaman que por qué hay una prisión preventiva para la señora Fujimori. Mira para que veas la diferencia. Con el señor Ollantumala, que fue gobierno, nunca lo olvides, y hay que repetirlo 50 veces más, la señora Fujimori jamás fue gobierno. Para empezar, no puedes comparar el tema del señor Ollantumala, que fue gobierno donde los empresarios de Odebrecht directamente han dicho que han recibido millones de dólares por dinero del Estado, uno, con la señora Keiko Fujimori. En el caso de la detención del señor Ollantumala y de su esposa, y en la detención de Keiko Fujimori, empezando la diferencia y marcando la diferencia, no es lo mismo porque la señora Fujimori nunca fue gobierno, ni nunca ha recibido... Pero es que ahí no está entendiendo las razones de la prisión preventiva para la señora Fujimori. Si bien es cierto, la señora Fujimori no fue... No, es que permítame hacer una digresión, porque lo que usted dice, gracias, lo que usted dice es que en el caso de la señora Fujimori no fue gobierno, pero tenía y tiene congresistas que a través de los diálogos del chat, a través de sus votos, defendiendo al señor Chávarri, con un interés para tener poder político, lo dicen incluso testigos protegidos. Ahora ha aparecido un colaborador eficaz que dice que la señora Keiko Fujimori le dijo a Jorge Yoshiyama que había coordinado con Guido Aguila para que no ratificaran una jueza. O sea, a lo que voy es que la obstrucción a la justicia es la razón por la cual la señora Fujimori, lamentable, todo lo que usted quiera, pero si a la justicia no se le deja hacer su trabajo, y desde otro poder del Estado se interfiere con el trabajo de la justicia, tenemos un problema. Ok. Efectivamente, si fuera como tú dices, pero no es así. A la señora Fujimori se le investigó tres años por estos mismos temas. Al no encontrar absolutamente ninguna prueba en ese sentido, le ampliaron el proceso tres años más. Y es en esa segunda ampliación de 36 meses más que a la señora Fujimori le ordenan la detención. No. Efectivamente, le ordenan detención porque hay un testigo protegido que dijo que ella tal y cual cosa. Justamente para eso es la casación. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado bien la ley. Porque el testigo protegido puede decir lo que quiera. Tiene que ir acompañado de pruebas. Y eso se ha dicho en diferentes salas. Eso lo ha dicho el TC. Eso lo dice también el derecho internacional. Cosa que aquí en el Perú, lamentablemente, no quieren aplicar. El testigo protegido puede decir lo que quiera. Pero para que exista justicia y legalidad en una detención, esas pruebas tienen que ser corroboradas. Uno. Segundo. ¿Qué me dice un ratito? ¿Qué me dice del asesor jurídico Ponce de León? ¿Qué hacía el asesor jurídico Ponce de León? El asesor jurídico del Congreso, además. Yendo a Tarapoto a buscar cómo desacreditar al fiscal que está a cargo de la investigación de la señora Fujimori. Eso no configura obstrucción a la justicia. No. ¿Y qué hace buscando debajo de la alfombra de vela? Mira, a mí no te voy a decir el adjetivo que creo que debería ser porque no entiendo y no comprendo que hacía el señor allá. Él ha dado su explicación, tendrá que verse donde se tenga que ver. Pero no, no existe, ahí no existe obstrucción a la justicia de acuerdo a la ley. No es lo que a ti te parezca ni a lo que a mí me parezca. Según la ley, para que exista obstrucción de la justicia, él tiene que haber ofrecido algo a cambio para que cambien su testimonio. Y como muy bien ha dicho en esos videos que se han visto y en lo que ha dicho la misma señora que ha testificado, en ningún momento él le ofreció o un favor o dinero o algo a cambio para que cambie su testimonio. Pero el solo hecho de buscarlos, ¿qué sentido tiene? Eso es otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Ahí podemos tú y yo ponernos a calificar. Es el fiscal que está a cargo de la investigación de la señora Fujimori. Es el congresista que ha entregado información a la fiscalía. Jimmy, una vez más. Jaime, Jaime. Perdón. Jimmy es el de Lene. Así es. Jaime, eso no es obstrucción a la justicia a si nos parezca o no nos parezca. Una vez más, la ley se tiene que aplicar de acuerdo a lo que dice, a lo que esté escrito, no de acuerdo a la persona que nosotros estamos juzgando. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí estamos aplicando la ley de manera distinta de acuerdo a las personas que estamos juzgando. Y lo único que queremos es una misma justicia. Y sí, no hay democracia sin justicia. Por lo tanto, podríamos decir que esta justicia en el Perú puede convertirse en una dictadura a futuro. En una dictadura donde no hay justicia. Y en cualquier país del mundo, así hayan elecciones, un país sin justicia no puede decirse un país con democracia. Yo creo, y digo lo que creo, y lo digo de adentro. Yo creo, además por lo que sale y por lo que se tiene en el tablero, que si ustedes no hubiesen incurrido en esta tesis de la obstrucción a la justicia, defendiendo a Chávarri, defendiendo a Inostrosa, defendiendo a los consejeros del CNM. Inostrosa iba a ver la casación de la señora Fujimori. Inostrosa integraba la sala de la casación de la señora Fujimori. Y hasta ahora nadie ha dicho quién es la señora K. Y tampoco nadie ha dicho quién tomaba ronza capa en su casa. O sea, si tanto quieren... Ah, tomar ron ahora resulta que es delito. Ah, escúchame, no, discúlpame, pero según los audios era el presidente Vizcarra. ¿Y quién es la señora K? Yo no sé, pregúntale Inostrosa. A lo que voy es que tenemos que juzgar con la misma vara. Si es que no hubiesen incurrido en esas acciones desde el Congreso, lo más probable es que la señora Fujimori no estaría bajo la prisión preventiva. Esas declaraciones que estás haciendo tú son políticas y pueden ser usadas para un organismo internacional. Porque lo que tú estás diciendo es que nuestra política... Ahora resulta que yo soy que autoridad. No, pero cada uno tiene derecho a decir... Ahora resulta que no hay delito de opinión en el Perú. A nosotros nos han puesto delito de opinión también en el Perú. No, pero yo no soy congresista. Quieren acusar a un montón de... Es que el congresista tampoco tiene delito de opinión, no te confundas, ¿ah? El congresista... No, no, nadie tiene delito de opinión. Sin embargo, nosotros sí nos quiere chantar delito de opinión. Pero es que ustedes están dentro de un poder del Estado. O sea, nosotros sí tenemos delito de opinión. No, porque ustedes representan a una investigada por la justicia. La pregunta entonces... Nadie tiene delito de opinión. Ah, nosotros tampoco. Nadie, nadie, nadie. Entonces, por un lado dices que no, pero por otro dices que nosotros, como somos congresistas, sí. No, porque interfieren en las decisiones de la justicia. No, ninguna interferencia. Por supuesto, defendieron a Inostrosa, defendieron a Chávarri, defendieron a los consejeros del CNM. Gracias a sus votos no se pudo conformar la organización criminal Cuellos Blancos y ahora en España la pasa bien Inostrosa. Entonces, por ende, según tu teoría, por esa es la razón que cae con esta presa. No, por la obstrucción a la justicia. Que si ha leído el Código Procesal Penal, hay tres razones para una prisión preventiva. No, me vas a disculpar. El delito de lavado de activos, si la pena es mayor a cuatro años y si hay un peligro procesal, lo dice la ley. O sea, por eso pregunto. O sea, ella está presa porque nosotros, los congresistas, estamos obstruyendo la justicia. Esa no es la acusación. Hay peligro procesal. Es que esa no es la acusación. Pues falso. ¿Cómo que falso? Eso es falso. Ella está ahí única y exclusivamente por lo dicho del testigo protegido. Ella no está ahí y sería un escándalo si estuviera ahí por Chávarri, por Inostrosa. ¿Qué dijo el testigo protegido? ¿Te das cuenta cómo la gente confunde el tema? No, pero ¿qué dijo el testigo protegido? Antes de contestarte eso, tengo que ser clara al respecto. Ella no está presa ni por Chávarri, ni por Inostrosa, ni por la policía. O por lavado de activos. Porque no tiene nada que ver. Acabo de decirlo. Por lavado de activos, porque la pena es mayor a cuatro años y porque la justicia ha determinado que hay un peligro procesal. Ella no tiene nada que ver con eso. Peligro procesal. Por supuesto. Porque hay un testigo protegido que ha dicho que ella habría dado las órdenes para que alguien cambiara su versión. Pero es un testigo protegido y no hay absolutamente ninguna prueba. Justamente por eso es la investigación. Nadie dice que no investiguen. Nadie dice que el tema quede ahí y se ha oído sordos a lo que dice un testigo protegido. Lo que estamos diciendo, y justamente para eso es la casación, es que ella tiene que seguir siendo investigada en libertad. Ni siquiera tiene una acusación fiscal. Si es que hay tantas pruebas, como dices tú al respecto, entonces ¿por qué no hay una acusación fiscal? Las acusaciones fiscales han demorado años. ¿Cuántos años lleva investigada? Fíjese nomás la de Ollanta y Nadine. ¿Cuántas? Pregunto. Comenzó el 2014. ¿Cuántos años? Van cinco años. ¿Y cuánto crees que tiene ella la acusación fiscal? O sea, ¿cuándo crees que empezó su investigación? En el 2015, pues. Por eso, van cuatro años. Por eso, pues. Y está presa 36 meses que de por sí es una sentencia. Es una prisión preventiva. Entonces, cuando a ella le digan, sí, disculpe señora, efectivamente no hay pruebas y hemos demostrado que lo dicho por el testigo protegido número 3 se le ocurrió, porque no hay pruebas al respecto, ¿sabe qué? Discúlpeme usted, pero le quité tres años de su vida en la prisión. Nadie, nadie debe ser enviado a prisión 36 meses para una investigación de manera arbitraria. Nadie, cuando dice usted nadie de prisión preventiva, nadie, es decir, ni queico, ni llanta, ni... Mira, es que para que haya realmente... Hay que mirar las cosas... Escúchame, sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que a una persona que ha asesinado a alguien y ha amenazado con matar a la hermana, lo tiene que poner en prisión preventiva. Ah, y qué bueno que llegó a ese punto, porque Rodríguez Montesa, el fiscal supremo, que sale con un pronunciamiento prácticamente defendiendo la libertad de la señora Fujimori, siendo fiscal supremo, ¿no? Lo que dice es que la prisión preventiva solo debería aplicarse en juicio, no en etapa de investigación. Además, yo creo que sí. O sea que el que mató a Eivy no podía haber ido a una prisión preventiva. Mira, yo creo que debería de haber prisión. Lo que pasa es que cuando un magistrado se pronuncia sobre algo, los demás, los inferiores, los magistrados, comienzan a decir, oye, el fiscal supremo está diciendo esto. Una vez más, el doble rasero, y te voy a decir por qué, ¿ya? Te voy a decir por qué. A ver. Según García Sayán, que, como te dije anteriormente, es el encargado, el relator especial de la independencia de jueces y fiscales, dice con claridad que en el ejercicio de su libertad de expresión, los jueces y fiscales deben tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones como funcionarios públicos, ¿verdad? Y actuar con moderación cuando expresen sus opiniones y puntos de vista en cualquier circunstancia en que, a ojos de un observador razonable, su declaración pueda comprometer objetivamente su cargo o su independencia o imparcialidad. Como regla general, los jueces y fiscales no deben participar en polémicas públicas. También dice, pueden expresar sus puntos de vista y opiniones sobre cuestiones políticamente controvertidas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el señor Vela y el señor Pérez dan sus opiniones políticas y señalan a quién tienen que sacar, quién puede ser fiscal, quién no puede ser fiscal, si sacan o no sacan de un cargo a un supremo, nadie dice nada. Ahí sí, tienen libertad de expresión. El señor Vela ha dicho claramente, ha dicho, voy a volver, y da lo mismo, da lo mismo, una entrevista, lo que yo digo en una entrevista, no, discúlpame, lo que yo digo en una entrevista o digo en un Twitter es exactamente lo mismo, es mi opinión. Entonces, dice que no se puede, o sea, ¿cómo es posible que en Arequipa hayan hecho un evento? Jueces, fiscales, ONG, discúlpame, ¿y quién ha dicho algo al respecto? ¿Eso es objetividad? El señor Vela ha dicho en una entrevista, cuando le han preguntado hacer, no me dejas terminar, acerca de las declaraciones del Supremo que tú has mencionado, ha dicho que no es ilegal, que está permitido. Entonces, una vez más, lo único que queremos es justicia, es que simplemente se mida con la misma vara, y que por razones políticas, les guste o no les guste, la señora Keiko Fujimori está presa, y no está siendo sujeta de justicia en este país, y está en una detención indebida, la cual vamos a salir a denunciar a todos los organismos internacionales. La opinión de Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular, en el sede, nada está dicho. Gracias, congresista, por estar aquí. Vamos rápidamente a la pausa. Vamos a tomar contacto, precisamente, con el fiscal Germán Juárez Atoche. Se ha vuelto a dilatar el caso de los Humala Heredia, que ya está en una etapa de la revisión de la acusación, y se tiene que ver ya mismo la acusación. Más adelante también viene Gustavo Borritti. Nada está dicho. Más adelante también viene Gustavo Borritti.